¡Hey neurofans! Soy César Ceballos aquí y me da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes en un nuevo capítulo de análisis del lenguaje corporal. Como antecedente al programa de hoy, tenemos que el 25 de octubre de 2019, la actriz Fabiola Campomanes vivió un capítulo de violencia doméstica donde dice haber sido agredida por el también actor Jonathan Islas. Todo esto salió a la luz pública por un video compartido en redes sociales por el propio Islas en el que se declara estar lleno de sangre y donde además acusa a Campomanes de reventarle el hocico de un putazo, además de afirmar que Fabiola se encontraba drogada y tomada y tener toda su casa llena de drogas. Por su parte, Fabiola Campomanes da su versión de hechos en otro video donde acusa a su vez a Jonathan de agresividad, de meterse a su cama y a su casa sin su consentimiento y temer por su vida por la misma agresividad mostrada por Islas. Finalmente, Jonathan Islas comparte otro video en sus redes sociales donde pide, en realidad ofrece una disculpa pública a Campomanes y a su hija, dando mayor detalle sin dar mayor detalle a sus acusaciones anteriores. Por ser un caso reciente y porque algunos de ustedes así lo solicitaron, el análisis del neurolenguaje de este asunto. Analicemos pues el neurolenguaje de Fabiola Campomanes y Jonathan Islas. En el primer video compartido se puede evidenciar que Jonathan Islas al parecer se encuentra bajo el influjo de alguna sustancia tóxica. Afirma que le acaba de romper el hocico una señorita, cuenta que se encontraba durmiendo aquí y tocándose la mejilla, afirma que estaba drogada, drogada y tomada. Aunque en este punto no sé si se refiere a Campomanes cuando se refiere que estaba drogada y tomada o hablaba en tercera persona. En fin. Después afirma que estaba drogada y tomada cuando digo que bajo el influjo de alguna sustancia es por la lentitud al hablar, la mirada perdida cuando está hablando del caso. Es decir, no hay accesos oculares cuando está contando lo sucedido, los ojos están entreabiertos, que también esto es otro indicio de estar bajo alguna droga. Estas drogas como alcohol, éxtasis, cocaína y marihuana provocan una dilatación en la pupila, que en el caso de Islas parece más bien contraída. Sugeriría que no se encuentra bajo ninguna de estas drogas o sustancias, sin embargo hay otras como los opiáceos que pueden provocar la contracción de la pupila. Otra razón es que el lugar se ve muy bien iluminado y la pupila se contrae para dejar pasar menos luz al ojo. Pero ya en la calle da muestras irrefutables de estar lleno de sangre cuando solo se pueden apreciar dos gotas ahí en el dorso de su mano. Además de afirmar que está precisamente lleno de sangre en la boca, en los labios, en la mano y en los brazos. Invita también a denunciar esta violencia. Es evidente que Islas trata de dramatizar y exagerar la supuesta agresión sufrida. Es decir, de estar dormidito, la agresora lo pundió a golpes hasta dejarlo ensangrentado. Esto revela mucho de su personalidad porque lo que dice no concuerda con lo que puedes apreciar. Si bien se observa que tiene un golpe en la boca, la herida no pone en riesgo su vida. Además el sangrado es insignificante para el drama que está montando y a través de los medios, redes sociales. Pareciera más bien que es un intento por manipular a las personas presentes y desvalorizar a la persona que supuestamente lo agredió, es decir, Campo Manes. Pide auxilio médico cuando a todas luces no es una emergencia. Intenta aparentar una enseñanza a los hombres que son golpeados por las mujeres y que lo importante es denunciar para que esto no se quede impune. Sin embargo, su lenguaje no verbal no da indicios de estar asustado o temer por su vida cuando está afirmando esto. Hace énfasis que Fabiola Campo Manes tiene drogas en su casa y hasta ese momento hace un gesto de miedo. Cejas hacia arriba, la quijada ligeramente caída son muestras de ello. Si bien esta expresión facial es de miedo, Ilhas es un actor y a mi juicio es una señal corporal falsa por el momento en que hace el rostro de miedo y el momento que lo está diciendo. Pareciera que le provoca mucho temor el hecho que Fabiola tenga drogas en su casa. Lo cual tampoco es verdad porque cuando inició el video en la recámara, donde se encontraba y después se supo que era la casa de Fabiola Campo Manes, no parecía muy asustado provocarle algún temor que tuviera drogas en la casa. Por último, cuando afirma estar levantando un reporte porque la señorita le metió tres putazos en el hocico por droga adicta, hace una declaración de incongruencia. ¿Fue uno o tres putazos? Cuando voltea hacia la derecha, que es la zona donde se construyen los sonidos, nos da indicio de que es una persona con un canal de comunicación auditivo. Pero también que el número que está a punto de decir es una mentira porque, de recordarlo, habría accesado en ese momento a su izquierda, que es la zona de los recuerdos. En la mayoría de las personas, claro. Al accesar al lado contrario, es decir, a la derecha, está construyendo o inventando el número tres. El video de Campo Manes, en cambio, empieza con un alejamiento de la cámara y un suspiro. Esto evidencia que se quiere alejar de esta situación y el suspiro revela su resignación. Lo que no buscaba hacer público, no le queda otra que dar su versión en otro video. El exceso de movimientos de las piernas y las manos son indicios de que está viviendo un profundo estrés. Cuando dice que fue a la delegación a levantar una denuncia, hace un contacto visual haciendo asentamientos de cabeza. Luego acerca su mirada a la zona de sus sentimientos, es decir, a la derecha y hacia abajo, para afirmar que fue a contar lo que vivió. También, dada la congruencia y el tiempo con lo que su cuerpo reafirma lo que dice en sus palabras, esto es un indicio de que está diciendo la verdad. Es recurrente sus accesos oculares a su izquierda central, lo cual es un indicio de que accede a sus recuerdos como sonidos. Esto quiere decir que lo que cuenta es lo que recuerda, y que su canal de comunicación, predefinido, es el auditivo. Lo que está contando es verdad. Cuando dice, esta es la verdad, lo afirma con énfasis y con un asentamiento de cabeza. Todo esto refuerza que lo que ha dicho hasta este momento es una realidad. Cuando habla de la fiesta que está Jonathan y que no fue invitado, al mismo tiempo que habla, su cabeza hace una negación, lo cual lo que dice es un indicio de que es verdad, porque el cuerpo va reforzando lo que las palabras dicen y es en el mismo momento. Cuando indica que no sabe cómo llegó a la fiesta, su levantamiento de hombros, vuelve a reafirmar lo dicho, no lo sé, no estoy seguro. Cuando dice que no solamente a ella la agredió, sino que a la gente a su alrededor, en ese momento sus accesos oculares se dirigen a la derecha, pero no me quedan muy claros si accede a sus sentimientos, hacia su derecha y hacia abajo, o a la construcción de sonidos a su derecha en la zona media, por lo que, al no quedar claro este indicio, lo ignoramos. Cuando dice que tiene pruebas de todo esto, levanta su hombro lo que evidencia que no las tiene. Además, saca la lengua, porque aunque no cree esto último que dijo, no piensa retractarse de lo que está diciendo respecto a las pruebas. En la parte donde dice que creyó que se iba a poner más agresivo cuando vio llegar a una expareja de Fabiola, esta baja la cabeza y con la mirada también baja, da una señal de vergüenza. No queda claro si lo que le avergüenza fue la situación o la expareja. Cuando habla de que cuando despierta a Jonathan, hace un gesto de repugnancia y se retira alejándose inconscientemente de la cámara, pero pensando en islas. Ahí su rostro se empieza a tensar como una señal de ira reprimida. La paralengüística, o los efectos sociales en el tono y velocidad de la voz, cuando platica no puede creer que alguien que haya sido parte de su vida hizo lo que hizo, comunica una emoción mixta, tensión en el rostro y fruncir el ceño, es una clara señal de ira reprimida, pero también las comisuras de los labios hacia abajo y la actividad muscular en la base de la nariz, la voz quebrada y los ojos llorosos es un indicio de tristeza, lo que quiere decir que tiene mucha rabia y a la vez una situación que la hace sentir muy triste, quizá decepcionada por el comportamiento de la otra persona. Fabiola está vulnerable, sus manos cubriendo la zona genital, así lo reafirma. Finalmente, Jonathan Islas borra el primer video dramatizado y recriminatorio y en su lugar ofrece un video con una disculpa pública hacia Fabiola Campomanes y a su hija. Al igual que Sergio Goyri, Jonathan pide una disculpa en lugar de ofrecer disculpas. Este desliz vocal traiciona las intenciones del mensaje y no lo hace creíble. Cuando dice que se siente muy mal por lo que pasó, hace un gesto de sorpresa, lo que indica que ni él mismo da crédito a lo que hizo. Pero cuando dice que no debió haber subido ese video a las redes, lo hace mirando directamente hacia arriba, lo cual es un indicio de hartazgo. Seguramente le han dicho hasta el cansancio que la defecó al subir este video. En cambio, cuando habla de cómo se sentía, ahora hace accesos oculares hacia arriba y a la izquierda como recuerdos visuales de aquel momento, finalizando el video nuevamente pidiéndole una disculpa a ellas dos en lugar de ofrecer sus disculpas. Conclusiones En el primer video, Jonathan Islas habla con falsedad exagerando las situaciones y buscando victimizarse y a la vez poner en mal a su expareja Fabiola Campomanes. La acusa de tener drogas en su casa y de ser una drogadicta y una borracha, que en ningún momento después en el video de disculpa, ni pudo probarlo ni tampoco se retractó de su dicho, incluso cuando este pidió disculpas, por lo que podemos concluir que gran parte del relato no es verdad, al menos en el grado que busca hacer creer a sus seguidores en redes sociales o a la prensa. En cambio, Fabiola Campomanes, casi todo su video, su neurolinguaje fue coherente con sus palabras. Cronológicamente, su cuerpo respalda lo que sus dichos están diciendo, casi todo en momentos lo hace, por lo que podemos concluir que la versión de Fabiola Campomanes atiende a la verdad en gran parte de su relato. En su video final, Islas también falta la verdad al aparentar ofrecer disculpas cuando a pesar de ser actor, su lenguaje verbal lo traiciona, pidiendo en lugar de ofrecer disculpas. Así como su lenguaje corporal que en ningún momento da muestras de arrepentimiento, vergüenza o algún sentimiento coherente con ofrecer disculpas. Fue un video estudiado y al parecer hecho por el hartazgo de todos sus asesores y managers que le recomendaron hacerlo. No es sincero más que cuando habla de su persona y de cómo se siente. Neurotips. No ventiles tus estados de ánimo en las redes sociales que no quieres que se sepan. En el anonimato que ofrecen en estas redes sociales hay gente cruel y cobarde que solo se burlarán de la situación y no solucionarás nada con exhibirlos. Dos, si vas a ofrecer disculpas, en primer lugar ofrece disculpas y no las pidas. Y en segundo, pues al menos que parezcas arrepentido con vergüenza, carajo. Tres, cuando una persona trate de manipular a otros para hacerte sentir mal, exagerando las situaciones o presentándose como la víctima inocente, aléjate inmediatamente y corre por tu vida. Si te gustó este episodio dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelo con tus amigos y amigas y escríbeme que otros análisis de comunicación o verbal, neurolenguaje te gustaría ver en este canal. Veo todos sus comentarios y trato de atender lo que la mayoría esté buscando o quiera dentro de sus comentarios. Así que sugiere y dile a tus amigos o amigas que también sugieran para hacer más volumen. Te invito a mi nuevo canal donde arrancaremos con los episodios del diccionario del lenguaje corporal, donde diremos los significados de las posiciones corporales y comportamientos más frecuentes y su aplicación en varios entornos de la vida como la atracción de pareja, la detección de mentiras, la negociación, el liderazgo, hasta hablar en público entre muchos otros. Recomendación, reseñas de libros de neurolenguaje, también les estaré dando comunicación o verbal, lenguaje corporal, entre otros. Va a estar muy bueno, no olvides suscribirte a este nuevo canal. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tus superpoderes neurolenguaje para el bien. Hay una cosa más. Siempre escucha con atención lo que te están diciendo y observas un lenguaje corporal. En ocasiones, el solo escuchar lo que está diciendo esta persona, hay incongruencias. Entonces, cuando Jonathan dice, me acaba de romper el hocico una señorita, estaba yo durmiendo aquí y de repente estaba drogada, drogada y tomada y me rompió la boca. Pueden venir por mí, gracias. O sea, cuando dice que estaba dormido y le rompió la boca, yo me imagino esto. Me reventó el hocico de un putazo, porque la señorita me metió tres putazos en el hocico por drogadicta. Hasta la vista, baby.